Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy estaremos aprendiendo a encontrar los divisores de un número natural. Para hallar los divisores de un número, se realizan divisiones entre los números menores o iguales que el número dado. Y serán divisores todos aquellos que al realizar la operación o división, el residuo queda en cero. Para comprender mejor el tema, veamos el ejemplo que nos presenta el libro en la página 150. Vamos a hallar los divisores del número 8. Entonces el primer paso es realizar las divisiones de 8 entre el divisor 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Luego de haber resuelto las divisiones, nos vamos a escoger los divisores cuyo residuo hayan quedado en cero. En este caso sería el divisor 1, el 2, el 3 no, porque el residuo no es cero. El divisor 4 sí, el divisor 5 no, el divisor 6 tampoco, el divisor 7 tampoco, el divisor 8 sí, porque su residuo es cero. Entonces podemos decir que el conjunto de divisores del número 8 son el divisor 1, el 2, el 4 y el 8. Muy bien chicos. Otra manera de hallar los divisores de un número es por medio de las multiplicaciones. Vamos a buscar en las tablas de multiplicar todos los productos o resultados que den como resultado el mismo número. También debemos de recordar que el número 1 siempre va a ser divisor de todos los números, al igual que el número que estamos buscando. Por ejemplo, para hallar los divisores del número 16, vamos a buscar en las tablas de multiplicar cualquier número que den como resultado 16. A ver, busquemos en la tabla del 1, 1 por 16, 16. Entonces el 1 es un divisor. En la tabla del 2, correcto, 8, porque 2 por 8, 16. Entonces también es un divisor. En la tabla del 3, revisemos. No, no, no hay un número que den como resultado 16. Entonces el 3 no es divisor. Muy bien, veamos en la tabla del 4. Correcto, 4, porque 4 por 4, 16. Muy bien, veamos otro número. Muy bien, el 8, porque 8 por 2, 16. También es un divisor, entonces podemos decir que los divisores del número 16 son 1, 2, 4, 8 y el mismo, 16. Muy bien chicos, ahora te toca a ti seguir practicando, para eso vamos a realizar las actividades del libro. Bien chicos, vamos a realizar las actividades. Actividad 33, realiza las divisiones, luego escribe los divisores del número dado. En este caso la primera nos están pidiendo los divisores del número 6. Vamos a hacer las divisiones del 6 desde el 1 hasta el mismo número que es 6. Muy bien, ya que las hemos resuelto, vamos a buscar los divisores. Sería únicamente las divisiones exactas, que su residuo fue 0. Tenemos el divisor 1, el divisor 2, el divisor 3 y el divisor 6. Ahora te corresponde encontrar los divisores del número 5. Actividad 34, colorea los números que son divisores del número que se encuentra en el recuadro. Vamos con la primera. En el recuadro se encuentra el número 9. Vamos a buscar los divisores. Y en este caso, recordemos que el 1 siempre va a ser divisor de todas las cantidades. Entonces, coloreamos el 1 porque 1 por 9 nos da 9. Y en la tabla del 4, ¿tendremos como resultado un 9? No, muy bien, no es. Entonces, no es divisor de 9. ¿Y el 3? En la tabla del 3, ¿tendremos un resultado de 9? Sí, 3 por 3, 9. Entonces, si es divisor, lo coloreamos. ¿Y el 9? ¿Cómo es el mismo número? Sí, es un divisor del 9 porque 9 por 1, 9. ¿Lo coloreamos? ¿Y 2? ¿En la tabla del 2 se encuentra algún número que nos dé resultado 9? ¿No lo hay? ¿Y del 8? Tampoco. Muy bien, sigue encontrando los divisores de los siguientes dos recuadros. Actividad 35, observa lo que dice cada hormiga. La hormiga roja dice, me como las hojas con los divisores de 24. Busco los divisores de 24 y los voy a colorear de color rojo. La hormiga amarilla dice, me como las hojas con los divisores de 35. Voy a colorear las hojas de color amarillo. Bien, empecemos a buscar los divisores de 24. A ver, 3 es divisor de 24. Correcto, sí lo es. Porque 3 por 8, 24. Coloreemos de una vez estos dos divisores, el 3 y el 8. ¿Y el 5? ¿Será que es divisor de 24? No. ¿Y de 35? Sí, porque 5 por 7, 35. Entonces, los divisores de 35 serían el 5 y el 7. Los coloreamos de amarillo. Continuamos con el 4. ¿4 es divisor de 24? Sí, correcto. Porque 4 por 6, 24. Entonces, encontramos el divisor 4 y el divisor 6. Los coloreamos de rojo. ¿Y el número 35? Bueno, estamos buscando el divisor de 35. Recuerden que el mismo número es divisor de el mismo. Entonces, lo coloreamos de amarillo. También el que sigue es 24. Es el mismo divisor del número que estamos buscando de 24. Lo vamos a colorear de rojo. Y el 12 es el único que nos queda. ¿Es del 24 o del 35? ¡Correcto! Del 24. Porque 2 por 12, 24. Entonces, lo coloreamos de rojo. Vamos con la actividad 36. Escribe un chequecito si en el conjunto están todos los divisores de los números indicados. En el primero tenemos del número 20. Vamos a ver. Recuerden que siempre va a ser el número 1 y el mismo número que en este caso sería 20. Sería el 1. 1 por 20, 20. Entonces, tenemos también al 20. El 2, sí. Porque 2 por 10, 20. Entonces, también significa que el 10 es divisor. Y del 3, el 3 no es porque sería 3 por 7. 21 se pasa por lo mismo que no está acá. El 4, el 4 sí. Porque 4 por 5, 20. Y también está el 5, porque 5 por 4, 20. Entonces, sí encontramos todos los divisores de 20. Realizamos el chequecito. Vamos ahora encontrando los divisores del número 26. El 1, sí lo es. Y el 26 también. El 2, sí. 2 por 13. Pero acá no colocaron el 13. Entonces, no están todos los divisores. Por lo cual, no le coloco chequecito. Muy bien. Continúa buscando de los demás números para ver si están todos los divisores. Actividad 37. Lee la información. Luego haya los divisores. Vamos a encontrar los divisores de 15. Recuerden, el 1, porque 1 por 15, 15. En este caso sería el 1 y el 15. 3. Pasamos al 3 porque el 2 no nos da ningún 15, solo 14. Porque 2 por 7, 14. Entonces, no lo es. Nos pasamos al 3. 3 por 5, 15. Entonces, tenemos al 3 y al 5. Y si seguimos buscando en los demás números, no encontraremos uno que nos dé como producto 15. Entonces, los divisores de 15 serían 1, 3, 5 y 15. Bien, chicos. Sigue buscando los divisores de 24. Recuerda que te den como producto el 24 y el 28. Muy bien. Cualquier duda nos puedes escribir. ¡Hasta pronto!